Soy Idalia Candelas, soy ilustradora. El libro en el que estoy trabajando se llama A solas. Estoy muy feliz de ser una autora de Editorial Planeta. Entonces, por favor, si a ustedes les gusta mi libro estén pendientes, se publica este año y le estamos echando todo el corazón. ¡Suscríbete al canal!